Circo. ¿Cómo le va? Muy bienvenidos a Circo. Una nueva entrega a través de las pantallas de UCB. Comenzó el censo. Los chilenos listos para contestar las 42 preguntitas del cuestionario que ahora dura tres meses. Antes duraba un día y era festivo. Era una maravilla porque uno no iba al colegio, se quedaba en casa y escuchaba pacientemente las preguntas del voluntario. Humildemente tengo la impresión que soy uno de los responsables de que el censo hoy día no dure un día y lo hagan personas a las cuales les pagan por ello. Porque yo cuando censé el año 92 tenía que censar 100 casas en un día. Me salté 25 casas porque me quedé con dos compañeros más en una plaza fumando algo prohibido, por supuesto. Pero bueno, uno era joven y requería el dinero. En el día de hoy le damos un giro al tema del censo y presentamos en este estudio el Sexo 2012 o el Censo del Sexo. Las preguntas que no se hacen en el censo oficial y en Circo las queremos realizar, por supuesto. Y aquí se las vamos a formular a uno de los tipos más sexys del orbe, diría yo. Por lo menos en Chile la está llevando hace mucho tiempo. El tipo suda sexo, no eres tú, Pablo. Es un tipo que para tener sexo con las mujeres simplemente les toma el pulso. Con eso basta. Si están vivas, adentro, por supuesto. Vamos a estar con Juan de Dios en el día de hoy, quien va a responder a los inquisidores cuestionamientos de Romina, que en el día de hoy toma un rol estelar. No estamos seguros de qué va a pasar con eso, pero por supuesto nos jugamos la carta porque creemos en el desarrollo y la superación de las personas y los seres humanos. También vamos a conversar de discriminación a raíz de lo que pasó hace algunas semanas, lamentablemente, el crimen del joven Samudio. Vamos a hablar con Oscar Rementería, que es el ex presidente de la Juventud RN y actual vocero del móvil. Muchas cosas que conversar con ellos. Estos son los títulos del día de hoy. Comienza Circo en un CD de mierda. Hoy en Circo. Porque estamos preocupados por el censista que nos llega y tememos que haya rebotado, hoy pasaremos listas nuestra carpa y nadie se salvará de la pregunta de Romina, quien hoy se toma el programa y a nuestro invitado. Estará con nosotros Juan de Dios, el argentino más canchero de la farándula, a quien torturaremos hasta que nos explique por qué lo odia tanto Tanza Varela. Además, nos acompaña Oscar Rementería, ex RN y actual vocero del móvil, quien hoy viene al programa a decirle a los homosexuales de este país que aprovechen el censo y salgan del clóset. Eso y el regalo de Leonardo Farcas para Oscar en Circo de UCB. Circo. Estamos iniciando la fiesta del trasnoche a través de las pantallas de UCB. Esto se llama Circo y por supuesto no lo conduzco solo, ya está nuestro invitado acá. Lo vamos a presentar luego como él merece, pero por supuesto un saludo a las ratas cuercas que me acompañan todos los días. Hola, ¿cómo estás? Pablo Araujo y Tania Celaybe. Yo estoy muy contento porque ayer probé en serio uno de los juguetitos que me regaló Tapishame, los juguetes sexuales con mi pareja. ¿Con la joyita anal? Sí, justamente, probé la joyita anal con mi pareja y reventó la muñeca inflable en la reputa madre. Y no sintió nada. Pero bueno, pero igual es muy divertido. ¿Cómo estás, Tania? ¿Tú también practicaste con los juguetes que te regaló Tapishame? No, no practiqué, tuve que salir. Pero ya practicaré, mi amiga Jane me dijo que la visitara que me iba a hacer descuento. Tuviste que salir con aquella persona que estábamos pensando que te invitó a salir, que te manda mensajes en cubierta. No, no, no. Renunció, renunció al PS. No, no, no. Al Posescriptum. Al Posescriptum. Obviamente. No hablará. Claro. El GPS, el gran partido social. Exactamente. Que es ubicado. Quiero decirle al señor del censo que no estoy en mi casa, no hay nadie. Para que pase tarde. Para que pasemos tarde. Ojo, que son tres veces, ¿sabes? Te dejan un papel y todo eso. Bueno, nunca estás en la casa. Eres una suesta. No, mentira. Aparentemente va a estar muy mágico. Yo no tengo casa, así que... Sí, no, bueno. Lo tuyo es más preocupante. Quien sí tiene casa es nuestro invitado del día de hoy, el señor Juan de Dios. Un aplauso para él. ¡Juan de Dios, carajo, vamos! ¿Cómo va bien? ¡Rico! Bueno, muy buenas noches, especialmente las damas. Agradezco la invitación. Realmente. ¿Te gustaron los dos palos que te pagamos? No, bueno, eso es aparte, ¿no? Harina de otro costal. Exacto. Pero más que nada agradezco la invitación porque hoy en día tengo el gusto de compartir con ustedes, que la gente que hace este programa lo arma y lo conduce, gente que puede decir más de dos palabras seguidas. ¡Qué lindo! Que es un bien muy escaso en la televisión. Hay mucho olor a fritanga hoy día y hoy, por eso estoy contento de estar acá. ¡Canta el poeta, bro! Que vale la pena. ¿Cómo es? ¿Poeta o cómo decías? Yo soy el pobreta, soy el pobreta. Pobreta. Porque no me alcanza para poeta. Siempre tienes como la palabra, o sea, las personas que te conocen y cuando me contaron que venías acá, yo dije, bueno, cuéntenme un poco de él porque la verdad es que de programas de parámetros tampoco se trata. Tiene una verba prodigiosa, me lo dijo Romina. Y me contaron que tienes una verborrea y un discurso muy poderoso y a través de eso conquistas a las mujeres. Es así, ¿no? O sea, tienes como un manual del buen conquistador. Y bueno, Iván, vos sabés cómo es esto, si me cortan la lengua me muero de hambre. No, por eso lo haces exoral, porque el otro no se le para, me dijo Romina. Exactamente, pero espérate, es verdad que tienes un libro en tu casa porque ya vamos a ver una... ¿Tiene un libro en la casa? Vamos a ver una... Sí, 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 sí. Aunque no vea, tiene un libro en la casa. Es un libro, boludo. No, 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 lo que yo supe, me contaron por ahí porque Romy estuvo en tu casa, ya vamos a ver una nota que hicieron tremendamente hot, se metieron en la cama y todo eso. No sé qué pasó después cuando se fueron las cámaras, pero eso es otra conversación. Y tienes como un librito de grandes frases o de frases célebras, como nuestro presidente, Sebastián Piñera, que también tiene el librito y la estira de vez en cuando, ¿no? Sí, en realidad a mí me gusta leer muchos proverbios, frases, pero sobre todo me gustan las entrevistas a gente ganadora, a gente que es pro, ver su pensamiento y lo que lo empuja a ser exitoso. Pero una frase, por ejemplo, que te haya marcado, que te sirva siempre para iniciar el encuentro. Sí, la que dijo Menem en mi país, síganme que no lo voy a defraudar. ¡Qué linda frase! Hay que tocarse los huevos, ¿no? Sí, dijo Menem. Sí, la madera. Sí, sí, hay que tocar la madera. Pero para conquistar, más bien, como para entrar en esa fase, ¿no? Para conseguir a lo mejor un touch and go, one night stand y todas esas palabras que también están en tu diccionario. Gracias le doy de la vida, gracias le doy al señor, porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. ¡Ah, mierda, carajo! Estamos frente a un poeta, a un tipo, un conco. Para mí no te conquistó todavía con eso. No. ¿No te conquistó con eso? No. ¿Y si te conquistó con...? Para usted le regalo el cielo y las estrellas y pongo a su nombre todas las olas del mar. ¿Qué más quiere? Qué lindo. Me dio Arjona, pará, pará. Me dio Arjona. Arjoliano, ¿eh? Me gustó más el que dijiste antes de más sumisa que la esposa de Rocky. ¿Qué es lo que dijiste? Arjona. ¡Arjona! 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 Porque se defiende con la cola. ¡Excelente, Juan de Dios! ¡Un hallazgo! Muy bueno. Bueno, Juan de Dios, ¿qué es lo que haces? También le dicen avión fumigador. ¿Por qué? Porque echa humo por la cola. ¡Eh! Seguimos así después. Cuéntanos un poco, Juan de Dios, para las personas que no te conocen, que te están viendo en este momento, que está muy mal que no lo conozcan porque el amigo aparece permanentemente en los medios, ¿no? Pero, ¿qué es lo que haces en tu vida para vivir acá en Chile? Hago maravillas, Iván. ¡Maravillas! Estamos frente a un mandrake. Soy ingeniero, me las ingenio para llegar a fin de mes. No, pero la verdad... Juras clases célebres. Miren... Tania, te hice una pregunta. Sí, bueno, yo siempre laburé. Laburé. Ahí está. Sigue con el humor. Fragimos políticos que mentían menos que vos. Yo trabajo en publicidades, muy chiquito, de los 18 años. Siempre he hecho publicidades. Es un mercado bueno, de papá joven, ejecutivo. También hay algunas cositas acá en el medio, como ustedes saben. Y también estoy en el tema del arte. Con un amigo, tenemos cuadros de artistas consagrados. ¿Pero pintas? El arte de follar a lo que tiene pulso. Le gustan los cuadros. El cuadro de Romina, el cuadro de Tania, el cuadro de... El cuadro plástico. ¿Cuánto no te sos? ¿Qué es lo que estás haciendo en el mundo del arte? Bueno, en realidad me involucré con un amigo, que le aprovecho para dar un saludo. No es el momento de empezar con confesiones, cuando me involucré con un amigo. Me sonó como... Me fui metiendo en el tema del arte y de repente reclutamos así cuadros y todo lo que... Son obras de pintores emergentes y consagrados. Hacemos pequeños cócteles, reuniones. ¿Pero eres como una especie de curador, algo así? Se cura. Se cura. Se lo que vos quieras, Tania. ¿Qué? No, 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 no. Eso me gustó, eso me gustó. Ya está seduciéndola, cuidado. Sí, ya siento que está seduciéndola. Y el pañuelito al cuello es por estar hablando de artista. ¿Sabés qué? No me gusta hablar de trabajo, ¿sabés? Porque yo soy un tipo muy honesto en ese sentido. Encontré un trabajo y lo devolví. No me quiero quedar con lo que no es mío. Muy bien. Vengo, muy bien. Aparte, ¿sabés qué? Después me cae impuestos de interno, todo. Yo me financio la vida y no quiero llevar giles. Pero yo me financio mi vida bien. Perfecto. No me falta techo, comida, ropa ni un par de piernas también. Te podría enseñar un poco a Pablo. Que me falta techo, comida y un par de piernas. Eso. Exactamente. ¿Qué consejo se le puede dar a Pablo, Juan de Dios, para que conquiste? Porque él confiesa que no tiene sexo hace siete meses. Mirá, yo creo que eso es una falacia total. Pablo tiene más batallas que Conan y que Rambo juntos. Yo creo que tiene sexo salvaje, pero no sé por dónde. Pero sexo al fin y al cabo. Además, les digo una cosa. Hay un mito que dice que la masturbación te deja ciego. Por eso creo que Steve Guendaz siempre se está riendo. Sí, yo me río todo el día por eso. Sí, sí. Yo sé que Pablo tiene sexo casi todos los días. Casi los lunes, casi los martes, casi los... Excelente. Bueno, pero bueno, en serio. Antes de comenzar con el censo, porque tú eres la persona que va a ser censada en el día de hoy por Romina. Entiendo que ya fuiste censado ayer, pero lo vamos a repetir en el día de hoy. Y ya vamos a ver aquella nota que estuvo muy hot. Pero espete, este vínculo con Tanza, Varela, yo sé que no es muy nuevo, es una cosa más bien antigua, pero como que quedó mal y esa cosa fraguó mal finalmente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué terminaron como en mala onda? No, por ahí quedó un poco mal para la opinión pública, pero en realidad no quedó mal. Yo con Tanza comparto todos los días. ¿Todos los días comparten? ¿Todos los días? Sí, sí, nos juntamos un día por medio. Pero si se paró, si no arreglaron y te dejó plantado. Uno de hecho se queda en casa, pues... Yo a mis cabritas y que he tenido así, amores, experiencias, siempre las protejo y somos amigos de por vida. ¿Mis cabritas? ¿Mis cabritas le llaman? Increíble. Bueno, mis cabritas con las que he estado, con las que han dado, uno tiene también una parte así... Mi prontuario no es tan grande como el que se dice. Uno también tiene una parte tierna, humana, y a mí me gusta que la gente que ha pasado por mi vida, que crecimos juntos, que tuvimos buenas experiencias, que pasamos buenos momentos, también estén bien. ¿Y por qué se paró en primer plan? Lo dijo con este tipo, no quiero hablar nunca más de mi vida. ¿Era parte de un show? Bueno, son momentos de situaciones puntuales que pasa la persona en esa precisa circunstancia, ¿no? Pero después todo fue cambiando, hoy día somos buenos amigos, ¿entendés? Nada, está todo bien, tengo una mejor. ¿Y amigos con ventaja? Bueno, eso se lo dejo a la imaginación del televidente. ¿Es verdad que en tu pieza tienes una lámpara donde cada una de las visitas que llega deja algún recuerdo, alguna cosa? No, no lo dejan, se les van quedando. ¿Se llaman manchas? ¿Pero qué tipo de cosas como aro, aro, ni aro? ¿Qué grande que es? ¡Se llaman manchas! Calzones. Ah, ¿se han quedado calzones? Calzones, sostenes, aro, tamperas de cuero. Ruth, yo le digo loca, ¿cómo volver a tu casa sin calzones? Porque vos te podés olvidar, no sé, cualquier cosa. Pero espera, después cuando se le queda una campera de cuero, por ejemplo, una chaqueta de cuero para los chilenos, ¿no la llamas para decirle que se le quedó, sino que la cuelga la lámpara? No, no, se la regalo a la otra que viene. Vieron lo que te compré, ¿no? Vieron lo que te compré, sabía que venía. Vieron lo que te compré, claro. ¿Qué es lo que es lo más valioso que te han dejado en la lamparita? 100 dólares. Yo dije un día, por menos de mil dólares no me levanto de la cama. Tengo ocho meses acostado. Tipo yo lejos, ¿no? Pero espérate, ¿qué es lo más valioso que te han dejado? Lo más valioso que me han dejado es la entrega, ¿entendés? Yo siempre agradezco lo que me dan, valoro lo que me dan, valoro la entrega, el afecto y no reprocho de lo que no me dan. ¿Dar o recibir? Dar. Dar hasta que duela, dijo el padre Hurtado y ahí seguimos. ¡Ya no puede ser esto! Solo le falta decir consenso, señor, consenso. Muy bien, vamos a iniciar nuestra primera sección del día de hoy porque Romy se estudió las preguntas del censo. Una cosa increíble. Y en este momento le va a hacer un censo a Juan de Dios. Censo oral. Censo oral, exactamente. Le va a hacer censo oral. Censo oral. ¿Qué te parece bien? Me parece estupendo. ¿Te parece estupendo? Mirá, mirá la pose. Muy bien. Me parece de acá nomás. Vamos con la primera pregunta. ¡Toc, toc! Hola, Romy, bienvenida. ¿Cómo estás, lindo? Vengo a hacerte un censo oral. Pregunto. ¿Puedo? Sí, dispare nomás. Circo. Cierrase la cama. Salvaje y manipulador. Tranquilo y dominable. Variado. ¿Fabricio? No sabe y no contesta. Es multifacético. Me gusta la acción, más bien, Power, que tenga su... Salvaje y manipulador, entonces. Muy bien. Si me tengo que quedar con una, me quedo con esa. Se queda con esa. Salvaje y manipulador. Romy, esa sí, porque tú estuviste ayer en la casa. No sabe y no contesta, en mi caso. Seguimos con la siguiente. Te mató. ¿Cómo te ayudas cuando te masturbas? Alternativa A, videos y fotos eróticas. Internet erótico. O fantasías con personas, da lo mismo. O fantasías con tu pareja actual. O no sabe y no contesta. Qué lindas preguntas de este censo. Es una alternativa. Atención, la gente del INE. Estas son las preguntas que hay que hacer. ¿Puedes recomendar una página, quizás? Las de Mandingo son las mejores. Las de Mandingo. Tiene una botella de Coca-Cola entre las piernas de Mandingo. Agarra. Agarra unas pendejitas. Espera, espera, espera. Espera, para, para un segundo, Romina. Y las remonta hasta cielo. ¿Quién es Mandingo? Le gustan las bebidas cola. Es un tipo que le gusta la vida. ¿Quién es Mandingo? Mi vecino. Salud a Mandingo. Perdón, pero una cosa. Romina dijo algo muy importante. Estas preguntas a que ustedes no... Tania me llamó. Tania. Tania. Ella es Romina. Yo soy Tania. Mira, hay una diferencia importante. Romina. Es Tania. Es que Romina... ¡Oh, qué lindo es eso! Romina. Tienes que meterme en los Starbucks cuando cada vez que... Bueno, no, dijo Tania algo muy... No, aquí Romina también dice... Bueno, vamos con la pregunta 3. Vamos con la pregunta 3, por favor. Que es algo serio. Necesitamos saber acerca de la sexualidad. Son de verdad estas preguntas, ¿eh? Son de verdad. Contame, Romina, decime. En esta incluso te puedo ayudar en esta pregunta, obviamente. Sí, de todas maneras. ¿Cuál es tu posición sexual favorita? Alternativa A. Misionero. Clásica. Arriba. La mujer arriba tuyo. Perrito. O otras. O no sabes, no contestas. A mí me gusta en 4, anal y castigando fuerte. La nalga. Y si te toca decir... Excelente. ¡Están de patico! Es decir, otras. Tranquilito. Pregunta otras, marque otras. Marque otras, marque otras. Otras. Circo. ¿No hay preguntas para los demás en este censo? No. Ah, qué gusto. Solamente, Juan de Vila. Pregunta número 4, entonces. O estaríamos bien, no sé. Yo estaríamos por esta primera fase. La escucho un poco distante, Romina. ¿Por qué no viene y me la vas a sacar? Ah, bueno. Bueno, parece que tenemos una más. Ayer te mordí todo el pan. Me peleé con el perro recién. Uy, ahora sí. ¿Se le cayó el lápiz? No. Usted está jugando con fuego. Nos van a ver. Grande rebeldita. Bueno. Ahora sí. Mirá que Enzo Corti ya tuvo una. Ay, afírmame un poquito porque... Venga, chiquitita. Venga con papas. Venga, chiquitita. Chanchita degenerada. No, yo tengo otra pregunta. ¿Puedo yo intervenir con una pregunta para el censo? ¿Usted cómo? Voy a intervenir con una pregunta para el censo en este momento que me parece que la pregunta perfecta. Bueno, eso lo van a evaluarte en la casa, ¿no? Yo creo que es perfecta. Las preguntas las hago yo, Iván, en este caso. Ando con un poquito de tu paro. Romina, cuidado, que te puede decir. No digas eso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste censo? Esa es la pregunta. Las alternativas, bueno, las vas a dar tú mismo. Oye, hace dos segundos, me parece. Según el pantalón, hace dos segundos. Bueno, lo dejó Newton y lo afirmó Platón. La última gota siempre queda en el pantalón. Platón, Platón, no la va a dar. ¿Cuánto fue? Fin de semana. Fin de semana, para Semana Santa. Comí carne. Para Semana Santa, comí carne. ¿El día viernes? Todos los días. Cinco. De ternera siempre. No me gusta la vaca conserva. ¿Guayú, no? No. De ternera. Ternerita. No importa raza, religión, ni color, exijo amor y locura. Qué lindas frases para el bronce. Una tras otra. Una cosa increíble. La pregunta. Hay que hacer una pregunta. No, todavía no. Vamos a dejar por el momento el censo oral 2012, porque es muy probable que el Consejo Nacional no... No, 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 no. ¿Qué no? Te equivocás. No es el que rige los programas y el que regula los contenidos. El Consejo Nacional de Televisión. No, es el Conejo. El Conejo Nacional de Televisión. Y lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué es el Conejo Nacional de Televisión? Véanlo. ¿Qué es esto? Conejo Nacional de Televisión presenta... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Chancho, ¿qué hace Mafalda vestida de tablero de damas en el cable? No, no es Mafalda. Es Iván Guerrero. Y es en la televisión abierta. Entonces deberían cerrarla porque entra cualquiera. Qué gordo está. Si subís con él en un ascensor, mejor que bajes. Está tan gordo que se puede ver el culo en el espejo sin darse vuelta. Y ese que acaba de entrar se escapó de Blancanieves. Tiene menos miembros que el fan club de René de la Vega. Se llama Oscar. Y es repartidor de pizza. Y de completos. De incompletos más bien. Nació con una marraqueta arriba del brazo. ¿Cómo será de mierda este programa? Que le fueron a pedir una mano a Oscar. ¿Y se puede saber quién es el califa que mira a la rubia? Es Julio Rofi. No, me refería al gordito tarado que se pone ante ojos azules para parecer intelectual. Y dice más boludeces que pilar sordo post-anestesia. Ah, ese es un uruguayo que entró por accidente. Y el accidente parece que lo dejó con pérdida de masa encefálica. Y la rubia discapacitada, ¿se ponen pelotas o no? ¿Cuál de las dos? La que está sentada, la que tiene un senador enfrente y sin embargo le pregunta pura huevá. Se llama Tania y es una periodista brillante. ¿Por qué dice que pregunta huevadas? ¡Escucha! Sin connotaciones políticas. ¿El punto G está entrando a la derecha o entrando a la izquierda? ¿Entrando por el centro? Además, se pisan al hablar. Ni se escuchan. Se llevan mal parece. Tiene más roces que las piernas del arreinato. Este programa es una basura. Es una inmundicia. Es una mierda. Es una asquerosidad. Parece una receta de pizza a pizza. Y se llama circo. No tienen creatividad ni para el nombre. O sea, cero cultura, cero aporte para el público. Le lava la cabeza a la gente. Por lo tanto... ¡Está aprobado! ¡Aprobado! 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 ¡Va por onda que Romina! ¡Aprobado! ¡Apulento! 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 Pensábamos antes de entrar al aire, Juan de Dios, tú planteabas que tienes una mirada con respecto a todo el conflicto que se vive en Colo-Colo en el día de hoy y que tiene que ver con las barras bravas, fundamentalmente. Tú querías plantear algo acá. La cámara es tuya, por favor. La cámara 3, si quieres, dirígete al país de nuevo. No, no, no. ¡Hincha de boca, eh! Esta es mi opinión que tengo formada, ¿no es cierto? Es una humilde opinión. Pero acá todos lloran y todos acusan. Mamá, papá, lena de enfrente me quiere pegar. ¿Sabés qué? Pecho frío. Los jugadores son 11 perros, pecho frío. Que vayan, que metan goles y el problema se termina. Que los dirigentes, en vez de robarse el club, trabajen para la gente, ¿entendés? Porque se acabó la pasión popular. Hoy en día es una sociedad anónima donde están preocupados si suben las acciones o si bajan las acciones. Y eso está muy mal. Entonces ahora la culpa de todos la tiene Pancho Malo. Déjense de joder. Vos, pendejo, andá y meté goles. Y vos, dirigente, dejate de robar y trabajá para el club. Y no va a haber ningún problema. Porque ese monstruo lo alimentaron ustedes. ¿A ustedes les gusta que corren el nombre? Besan el escudito cuando meten los goles. Después cuando van y te piden plata para los viajes, los financiás, se sacan fotos en el cumpleaños de tu hija. Sí, bueno, ahora aguántatela si creaste ese monstruo. Ahora la culpa de todo lo que pasa tiene Pancho Malo. Están locos, boludo. Yo banco a la hinchada. ¡Dan los cabos, Juan de Dios! Sí. ¡No, no parió! Ahora está. Además que Pancho... La solución para la crisis de Colo-Colo en 35 segundos. En 35 segundos. Claro, te ponés la camiseta de Don Grande y la tenés que transpirar. Viejo, andá, pelate las patas. Mojalo, hicieron malas compras. Gastaron fortuna en jugadores malos, ¿entendés? Pagan 45 palos para ir a la reunión y la culpa la tiene Pancho Malo. ¿Entendés? Están tapando todo. Mientras tanto, digo, vas ahí, está calladito. Sigue perdiendo tranquilo. Bueno, pero para que Pancho Malo no es la culpa de él. Él nació así por culpa del Tata. ¿No lo viste en la foto? Sí, sí, la foto con Pinochet. Tiene unas fotos con Pinochet, por ahí Pancho Malo. Además, Pancho Malo tiene un prontuario. También estuvo metido como en un tiroteo. También casi lo matan. En realidad, en definitiva, chicos, ¿sabés qué? No hay que ser bullón. No hay que ser bullón, no hay que ser sapo. Pues lo peor que podés hacer en tu vida, llorar a la iglesia, bancátela, viejo, bancátela. Ha sido un poco la historia de tu vida también eso, ¿no? Sí, mi viejo. Buchón es, perdón, en Argentina, buchón es sinónimo de sapo. Sapo, claro. A Juan de Dios le encantan los buchones. ¿Qué pasa? Son todos acusetes. Todos acusetes, siempre señalando con el dedo. Siempre hay este hijo de esto, aquello de lo otro, el carabinero, la policía, la paz ciudadana. Déjense de buchonear, loco. Exactamente. Pero espérate, Juan de Dios. ¿Sabés qué? Vos que tanto sabés y creés, te voy a hacer un emocionario para ver si adivinás cuál es este sonido. ¿De qué animal es este sonido? Te estoy desafiando. Vamos con otro jueguito. En vez de quién dijo, ¿de qué animal es este sonido? ¿De qué animal es este sonido? Ese es el juego. Sí. Empezamos con gatos, ¿qué te parece? Yo me estoy enterando acá de la pauta. Muchas gracias. Muchas gracias por la onda. Juan de Dios que se atravesó con un gato negro y le vino clamidia. Voy a hablar justamente del primer de los animales. ¿Qué animal hace este sonido? ¿Qué gato, por decirlo de alguna manera? ¿Estos son gatitos en cierta manera que están como endemoniados? ¿O es Adriana Barrientos hablando al revés y poseída? Escuchémoslo, ¿no? Escuchémoslo. A ver, escuchemos, escuchemos. Repito por la duda. ¿Son gatos poseídos o es Adriana Barrientos hablando al revés? No, no. Lo vamos a develar. Ya lo tengo, ya lo tengo. Mi acústica me dijo que ese es una especie de animal en extinción. Es un Iván Guerreriú. No, 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 tenés dos alternativas, querido, no te escapés. Las alternativas son dos. ¿El gato es? ¿Es el gato o Adriana Barrientos? Es Adriana Barrientos. Señor director Pablo Retamal, por favor, las imágenes. ¡Gatos! ¡Era un gato! ¡No, no, 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 no. ¿Qué perrita hace este sonido fantasmagorico, fantasmal realmente? Ni Salfate se animaría a entrar con estos canes, en el festival de canes, de perras. ¿Son perritas haciendo ruidos fantasmales o es Kenita? ¿Es un orgasmo de Kenita o son perrita? No, 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 no. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Alternativas son? ¿Son perritas, así el cachorro de perritas haciendo ruidos fantasmales o es Kenita reburgitando? A ver. ¡No es tanza! Esa es Kenita cuando le sacaron las extensiones. Exactamente, y vamos a develar a ver, señor director, si tiene razón. ¡No! ¿Pero cómo? ¿No es Kenita? Nuevamente fracasa. ¿Son perros más poseídos que...? No, bueno. Perfecto, y tenemos uno más, ¿no? Tenemos uno más y este es más fácil. Mal en el juego viene en el amor, dice. Este es fácil, ¿eh? Este es de pajaritos. Somos de gatos, perras y ahora pajaritos. Pajaritos. ¿Quién hace este sonido? ¿Un pajarito o un huevón? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién hace este sonido? Este canto justamente cultural que hacen los pájaros que trinan para llamar a su pareja. Las dos alternativas. Una es pajaritos o un huevón. Escuchemos, por favor. Eso es un huevo Fonsalidius. Es huevo, es huevo. O sea, vos decís que es un huevón. Sí. ¿No es un pájaro, es un huevón? Sí, sí. Ok, veamos, señor director, por favor. ¡Un huevón! ¡Es un huevón! ¡Un huevón! Si meto la mano dentro de la bolsa de trenes, saco una vagina. No es cierto ninguna. Bueno, sí, no, una de tres, ¿eh? Prenda. ¡Prenda! Sí, Edgar, prenda. La chaqueta, la chaqueta, la chaqueta. ¡Oh! ¡Oh, my God! Bueno, quien la saque, llevamos a Romina. El micrófono, Juan. Cuidado con el micrófono. El micrófono se está colgando, ¿eh? Era... El micrófono. Me había acostumbrado a que me cuellen. El traje de vergache. Ahí vi la etiqueta, muy buena. ¡Qué lindo! ¿Tienes alguna gracia, tienes alguna gracia, tú, como tienen estos tipos que hacen ruido de pájaro, cantas, bailas, algo así? Sí, bueno, me gusta recitar y de repente, viste que todos, algunos mueven la panza, otros hacen música. Tengo una sola gracia. ¡Qué mierda de gracia! A mí me gustó. ¡Qué gracia más mala! ¡Es buena, es buena! ¡Es muy mala! Increíble, increíble. ¡Qué divertimos a dar! Levanté un día de la mañana y digo, ¿sabes qué? Me vayan a Chile, porque tengo una gracia increíble. Con esto, voy a romper a la gordinera. Hace más que Joche. Joche, eres un carajo. ¿Viste? ¿Cómo se sigue? ¡Bum, bum, bum, bum! ¿Viste? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué te estás tragando? ¿Qué te estás tragando? ¡Bum, bum, bum! Pablo, igual. Taña y Romina. Bueno, muy bien. Después de esta gracia, no queda más que irse al corte, a la vuelta. Estamos conversando con Oscar Reventería, de ex presidente de la Juventud RN, actual miembro del móvil. Vamos a hablar de todo lo que pasó con Samudio. Mañana hay un evento importante en el Teatro Copolicán. ¡Basta, loco! ¡Corte y seguimos! Nuevos Aires Peluquerías, Vitacura Chicureo. Hemos nacido para reflejar tu estilo en tu cabello y de este modo complementar tu imagen. Sabemos lo que necesitas y nuestro desafío es aflorar lo mejor de ti. Visítanos en www.facebook.com.ar Nuevos Aires Peluquería, Nuevos Aires, tu pelo, nuestra imagen.